Quiero verte sonreír, quiero darte mi canción Y en una tarde de abril quiero regalarte el sol Un suspiro de jazmín y un pedazo de acordeón Quiero regalarte un son y mil besos para ti Quiero que tus sueños y los míos se encuentren en el tiempo Y quiero ser tu pensamiento Y quiero ser, encontrarte cuando el sol se oculte allá detrás del cerro Y descubrirte con mis besos y entregarte el corazón Quiero regalarte un son Tantas promesas de amor que mi última canción voy a hacerla para ti Y sembrar en tu jardín una íntima ilusión Voy a pedirle a Juan Luis una abeja y un panal Parabéns